Hoy comenzamos con el perturbador caso de un sujeto que fue arrestado en California por presuntamente abusar de al menos 5 niñas. Y Salvador Durán habló en exclusiva con la esposa del sospechoso, quien asegura que las acusaciones son falsas. Veamos. En este vecindario de San Bernardino, conocido como Mascoy, la policía arrestó a Arturo Arriojas Batalla, de 62 años, al que acusan de abusar sexualmente a 5 menores en un acto de horror, que habría comenzado en el 2008, cuando las supuestas víctimas tenían entre los 3 a los 12 años de edad. Si estamos buscando a más víctimas, si alguna persona se ha contactado con ese señor, o tal vez sea víctima o conozca a alguien que es víctima, que se presenten con las autoridades. Pese a las claras acusaciones de las autoridades a la detención de Arrioja, la esposa salió en su defensa. ¿Qué quiere decir sobre esas acusaciones tan fuertes en contra de su esposo? Todo es falso. Mucha mentira. Mucha mentira. Es injusticia y es mentira. Y yo creo en el Dios verdadero que él está mirando, que es pura mentira y pura injusticia. El arrestado enfrenta 10 cargos por crímenes sexuales contra las menores, incluyendo actos de sodomía. Lo que para su esposa es imposible, porque en 40 años de matrimonio, le ha demostrado ser un hombre dedicado a su familia, a sus hijos, a sus nietos, y no faltan los domingos a la iglesia. Cada ocho días viene, cada ocho días trae su dinero, nos lleva a comer el sábado a todos los nietos, y siempre les da su domingo, siempre su dinero, el domingo a la iglesia y eso es todo. El arresto tiene devastada a la familia de Arturo, pero la policía asegura que el abuso ocurrió en la misma casa de la familia y en otros lugares por donde este hombre camionero se desplazaba. Arturo Batalla tendrá que presentarse en corte el próximo martes, primero de marzo, donde le leerán los cargos en su contra. Por ahora, el detenido permanece tras las rejas, tras imponerle una fianza de dos millones de dólares. En San Bernardino, California, Salvador Durán. Primer impacto.